¿Cómo están ustedes? Hola, soy Chino Margal El lunes 8 de agosto por Telemadrid canal español en el horario de las 22.30 horario de allá, aquí se pudo ver en vivo a las 17.30 del mismo día se emitió el programa 1 de 3 millones el programa del lunes pasado fue dedicado a Fofito en ese programa tuve una pequeña participación mediante videollamada. ¿Cómo llegué a ese programa? Me contactó una de las productoras de este programa de nombre Lucía que había visto por mi canal de Youtube el capítulo de Así como te lo cuento de cómo conocía a Fofito a esta chica le hizo mucha gracia la anécdota y me preguntó si no quería participar de este homenaje contando esto y mostrando algunas cositas más además me pidió si me podía vestir con la ropa esto se grabó con el circo en el donde estaban entrevistando a Fofito la charla fue mucho más larga de lo que salió al aire pero como todos sabemos el tiempo es tirano algo nunca dicho hablamos de la ropa que tenía puesta Fofito el día del programa con Mirta Legrán estaba vestido como siempre de payaso con el jersey rojo pero con el sombrero rojo que era de Fofó un dato que me pareció interesante y curioso el otro bombín que tenía Fofó que usaba acá en Argentina que era un bombín a cuadrille se perdió cuando ellos se fueron de Buenos Aires a trabajar a España nunca lo pudieron recuperar les mostré algunas revistas las historietas que ellos le dicen te veo hablamos del Chocolatín Jack cuando salieron Gabi, Fofó, Miriqui y Fofito que ellos le dicen Chocolatina hablamos de varias cositas pero de todas maneras no dejó de llenarme de emoción que hayan logrado contactarme gracias al canal de No se olviden de nuestros artistas y que haya podido yo expresarle mi cariño y mi afecto al payaso Fofito algo que a mí me llenó de orgullo y que les invito a que me acompañen a ver es que claro nosotros decíamos momentos fan en la época de los payasos de la tele ha habido muchos fans pero ha habido algunos que todavía hasta día de hoy siguen siendo unos locos de los payasos y hay algunos locos de Fofito ¿me dejas que te lo presentes? sí, por favor a ver os presento presentaos vosotros mira quién tengo aquí hola Fofito ¿cómo estás? hola Fofito ¿cómo estás? tú eres veo que eres muy fan de los payasos ¿no? bueno un poco sí de toda la vida de toda la vida le perseguiste un poquito a Fofito ¿verdad? es cierto en el año 94 sí tú viniste a Argentina al Teatro Astros Astros con mi hermano y fuiste al programa de Mirta Legrán almorzando con Mirta Legrán entonces cuando terminaba el programa que era en vivo estaba en el local atendiendo cerré el local con llave puse un cartel que decía vuelvo enseguida porque te quería saludar a ti y darte un beso y te di un beso y tú estabas vestido bueno eres muy 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 fan de Fofito y sé que tienes un montón de cosas de Fofito de los payasos enséñanos algunos objetos que tengas por ahí de recuerdo a ver qué le que le sugieren a Fofito por empezar por empezar el jersey que me lo regalaron el sombrero como de Fofito y hasta mira me hice hacer me hice hacer los zapatos se mandó a hacer las botas igual que las nuestras ahí veo en el fondo que hay una cara de mi padre una carátula de un disco nuestro muy viejito en fin tiene años eso pues Chelo te mandamos un beso muy fuerte desde aquí estamos en el circo en el circo Quirós Fofito y yo y nos despedimos desde España muchas gracias por atendernos desde Buenos Aires un saludo desde aquí con Fofito en mi mano y eso yo también venga chao 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 que bueno que bien como eso pues toda Argentina si con un cariño impresionante recordando cosas date cuenta que han pasado los años y aquellos niños que vieron a Fofó en Canal 13 que fue el primer canal que hicimos allí tienen guardan ese recuerdo de yo me acuerdo de tu viejo me acuerdo del viejo si te gustó este video suscríbete al canal dale click a la campanita compartilo para que lo vean tus amigos y seguime también en Facebook y en Instagram